El encarcelado líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue declarado este martes culpable de estafa en gran cuantía, delito por el cual la Fiscalía pide una condena de 13 años de prisión. Además de la pena de 13 años de cárcel, la Fiscalía solicitó imponer a Navalny, acusado también de desacato al tribunal, una multa de 1,2 millones de rublos, unos 12.000 dólares. Los investigadores rusos acusan al opositor, de 45 años, de haber desviado junto con sus colaboradores varios millones de rublos de donaciones entregadas a su organización, el Fondo de Lucha contra la Corrupción. La organización de Navalny fue ilegalizada en el país en junio de 2021 al considerar su actividad como extremista. Considerado una de las voces más críticas con el Kremlin, Navalny cumple desde febrero de 2021 una pena de dos años y medio de cárcel por otro caso de supuesto fraude, y en 2020 pasó varios meses en tratamiento en Alemania tras haber sobrevivido un envenenamiento mediante un agente nervioso, del que responsabilizó al presidente ruso Vladimir Putin.